¿Qué es la ley de la suspensión? Bien, pero habrá que tratarlo porque esos convenios de parte, y acá tenemos una ley posterior al convenio, en consecuencia puede haber algún aspecto de orden jurídico, pero esta es una ley de la nación argentina. Yo no digo que no vayan a haber excepciones, lo que quiero decir es que las que hayan hay que resolverlas. Pero, ministro, a los jubilados y a los estudiantes, ¿se va a reconsiderar concretamente? Mire, le expliquemos, no, cada cartera, no es cierto, va a hacer el planteo, cada ministro va a hacer el planteo en función de la política sectorial de aquellas que deben ser excepciones. ¿No es cierto? Pienso que el secretario de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo llevarán al gabinete la excepción de los jubilados, que el Ministerio de Educación llevará al gabinete los subsidios de algunos colegios, y así sucesivamente. Gracias. 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 Gracias.